Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar nuestra portada publicada el día de hoy, que tiene que ver con el bajo presupuesto, o mejor dicho, la baja ejecución del presupuesto que tienen los gobiernos regionales. Y es que analizando, Perú 21 ha encontrado que los gobiernos regionales de Tacna, de Ancash y Lambayeque son los que menos han invertido en salud en lo que va del año. Estamos a agosto, ojo, y ellos tienen un porcentaje del 5% de ejecución del presupuesto. ¿A qué se debe esta situación? Estamos ya acompañados con el congresista Carlos Anderson, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está congresista? ¿Qué tal Mayra? A ver, mira, de entrada, ¿no es cierto? Recordemos que este es el primer año de nuevos gobiernos regionales y locales. La experiencia histórica de todo este desastre llamado descentralización en el Perú muestra que hay incentivos perversos que hacen que el primer año de gobierno de estos gobiernos regionales y locales, básicamente no se ejecuta el presupuesto o muy poco. ¿Por qué? Porque a la vez tenemos un problema estructural, ¿no? Que en las regiones y los gobiernos locales en general no hay personal capacitado que tenga regímenes, digamos, laborales que asegure su permanencia en el tiempo. Entonces, cada nuevo presidente o gobernador regional o alcalde llega y, bueno, sencillamente despide o no renueva los cargos que existían, ¿no? Y trae a su gente y todo eso implica, pues, un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Que tiene como resultado, pues, que el primer año, como dije, no haya mayor ejecución del presupuesto, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental realmente es, ¿qué está mal con el tema de descentralización, uno? Dos, ¿cómo hacemos para cambiar y convertir en incentivos positivos y no perversos el tema de la falta de cuadros técnicos en las regiones del Perú, ¿no? Allí deberíamos tener, por ejemplo, un sistema de incentivos que haga que se le pague más en las regiones del interior del Perú que en Lima. De manera que haya motivaciones para que los profesionales de primera línea vayan, se muden y trabajen allí, pero también que tengan estabilidad. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer en ese campo. El tema de salud es particularmente, pues, este, terrible, porque cualquiera diría con el estado de salud. Pero es un país enfermo en todo sentido, en todo sentido. Si vemos enfermedades, digamos, que no se condicen con nuestro nivel de desarrollo, ¿no? La cantidad de enfermedades, por ejemplo, por infección, no debería ser el caso. O sea, los peruanos ya no deberíamos morirnos por infección, bronco pulmonar, digestivas y cosas por el estilo, ¿no? Menos aún por dengue o por cosas que son del siglo antepasado, ¿no? Pero nos seguimos muriendo de esa forma, ¿no? Eso nos dice que falla, por ejemplo, el primer cinturón de seguridad que debería haber, que es el sistema primario de salud. No existe. Y el que existe es deficiente. El que existe, pues, este, no tiene lo mínimo que debería tener, por ejemplo, para poder hacer telesalud inteligente, moderna, en el siglo XXI, para atender, este, realmente los casos que no requieran de mayor, de mayor grado de sofisticación. Pero no, nos hemos, existe una, una, una tendencia, creo yo, perversa a hacer hospitales de alta complejidad, este, grandes hospitales, para los cuales ni siquiera hay, este, médicos especializados. No hay, no hay, pero nuestro déficit en materia de internistas, en materia de especialistas de corazón, de todo tipo de especialistas, es inmenso. Nuestro déficit en materia de enfermeras, enfermeros, inmenso, necesitamos multiplicarlo por cuatro. Nuestras deficiencias en materia de gestores de salud, no existen. Casi no se enseña en las universidades del Perú. Entonces, ¿a qué se debe esa obsesión por, por ir creando grandes hospitales en todas partes? Hospitales, hospitales que además también después duermen, este, el sueño de los justos, porque existe todo tipo de tratamientos, este, legales, etcétera, ¿no? Y tenemos, pues, obras paralizadas, hospitales al 90%, 80%, que se demoran en lugar de tres años, que ellos se demoran diez años antes de entrar en ejecución, ¿no? O sea, hay que reinventar el sistema de salud, hay que reorganizarlo, hay que poner la atención donde realmente está. Pero, claro, no es atractivo para los gestores porque ahí no hay mucha corrupción. Cuando es chiquitito, ¿no? Mientras que en un solo hospital, pues, de 10 millones de dólares, ya saca tu cuenta, 10% de corrupción, que es lo que más o menos nos dicen la Contraloría, ¿no? Porque de un total de 223 mil millones de obras públicas, pues, este, 24 mil, 25 mil, se pierden al año en corrupción, ¿no? Así que ahí están los problemas estructurales, pero no sé. Claro, son problemas estructurales, pero esos problemas estructurales, cuando conversábamos con algunos analistas de los gobiernos regionales, decían que se debería cambiar la ley de descentralización. Algunos dicen, hay que mejorarla. ¿Cuáles serían las primeras iniciativas? No se preocupe. ¿Cuáles serían las primeras iniciativas para poder, por lo menos, avanzar en ese sentido? Mira, lo primero, lo que acabo de decir, ¿no? ¿Dónde está el gran programa de despliegue de postas básicas, por ejemplo, en todas las zonas urbanas, rurales del país? A ver, ¿por qué no podemos, de la noche a la mañana, en seis meses, ¿no? Abrir 200 postas médicas, digamos, de última tecnología, que estén integradas, por ejemplo, a la red dorsal de internet, por ejemplo, de fibra óptica, ¿no? Y que podamos hacer telesalud de verdad, que tengamos en esos lugares, digamos, las medicinas adecuadas para atender los casos que son más comunes en esta zona. ¿Por qué no tenemos eso? ¿Por qué todo el mundo tiene que irse a la Almenara? ¿Por qué todo el mundo tiene que irse a los hospitales de gran densidad? Y después tenemos lo que tenemos, que son filas, filas, mejor dicho, de espera, listas de espera de meses para que después vayan y te den una Antarktina, o un mejorado, o un panadol, o lo que sea, ¿no? Muy bien, congresista. Entonces, pero teniendo este panorama, sabiendo las cifras, el gobierno actual de Irina Buluarte tampoco es que haya dicho mucho en su discurso de 28 de julio. Ha dicho, sí, la construcción de hospitales, pero no ha dicho, por ejemplo... Más hospitales, por lo que te digo, insisten en el error, que no es un error, es un horror, realmente, ya para la situación de la salud en el Perú, ¿no? Pero además también de eso, fíjate, ya ahora en materia de estudios, lo extrapolamos al tema macroeconómico, ¿no es cierto? Y el fracaso de los gobiernos regionales en realizar, en ejecutar obra pública, ¿qué implica? Que la obra pública, ¿no? Por ejemplo, en el último trimestre, ha sido la más baja en términos nominales de los últimos 10 trimestres. O sea, tenemos un descalabro de la inversión pública, porque si tú lo ajustas en términos reales, es decir, con la inflación, te das cuenta que es bajísima, ¿no? ¿Y qué conlleva eso? La inversión pública en un país como el Perú es como una especie de guía, un faro para la inversión privada, que es la más importante, ¿no? Entonces, al verse nubarrones en el lado público, ¿no? Pues sucede lo que ha venido sucediendo, que la inversión privada se ha caído a pedazos, ¿no? Se ha caído a pedazos. Y con todo eso, ¿qué tenemos? Que estamos creciendo, mejor dicho, decreciendo trimestre a trimestre. Estamos en una recesión, por más que el ministro de Economía diga, sí, pues seguramente el congresista Anderson, porque es político ahora, dice cosas que no son. Ahí están todos los números, que le pregunta al presidente de la Sociedad Nacional de Industria, que le pregunta a cualquier industrial o a cualquier persona de actividad económica, en el sector servicios, etcétera, que me diga, ¿qué sector está bollante? Ninguno, ¿no? Y entonces seguimos con la fantasía de que estamos creciendo. Con Punche Perú, su programa implica un impulso fiscal, un gasto adicional de 1% del PBI. Y hoy en día el consenso, más o menos, es que la economía crecerá al 1% del PBI. Así que, yo puedo ser congresista, puedo actuar políticamente, pero yo soy un economista puro y duro, que los números no mienten. Claro, sobre todo eso, ¿no? Porque cómo avanzamos en los sectores si en realidad no hay una visión certera de que se vaya a avanzar en el futuro. Y sobre el acompañamiento de las autoridades sobre estas medidas, porque no se ve una asunción, o mejor dicho, asumir esa responsabilidad o querer hacer ese cambio. Al menos no tenemos políticos en el gobierno osados que se atrevan a hacerlo. No, pues. No, no tenemos ni siquiera una presidenta que tenga un poquito de osadía política y que diga, en lugar de irme las más fotografías con Lula, me voy al sur de Perú, ¿no? Reúno, pues, a las principales autoridades con mi autoridad de presidenta, por más que me diga que soy legítima, que sé yo, maniobro políticamente, ¿no? Y me tomo una súper fotograma con las comunidades, etcétera, que me diga, aquí hay visos de solución de un problema que es una herida abierta en el caso del sur del Perú, ¿no? Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar en este espacio en Perú 21 TV. Le agradezco siempre su predisponibilidad. Gracias. Bien, era entonces el congresista Carlos Anderson, reaccionando sobre la portada de Perú 21 de hoy, que habla sobre la ejecución baja del presupuesto que se les otorga a los gobiernos regionales. Pero no solamente es por las nuevas autoridades, sino además porque no tienen las herramientas como para hacer una visión de lo que se quiere hacer en cada región en cuanto a salud. Eso también es un problema estructural, según el congresista. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información. ¡Gracias!